El tema ha sido uno de los que más se ha hablado en los últimos días. Los diputados del Partido Nacional, Partido Colorado y Cabildo Abierto, aprobaron la semana pasada el proyecto de tenencia compartida o con responsabilidad en la crianza. Ahora va a pasar a Comisión de Constitución del Senado, donde se va a volver a discutir y allí se terminará de aprobar. Esto se logró después de que hubiera un acuerdo entre los diputados. Uno de los artículos más polémicos, ustedes saben, lo hemos hablado muchas veces, era el 4, referido a las visitas en caso de que hubiera una denuncia de violencia contra uno de los padres. Los diputados María Eugenia Rosselló y Ope Pasquet negociaron un inciso que considera que el juez valorará muy especialmente los hechos denunciados en caso de que sean determinantes para la formalización en la órbita penal, con la permisa de que esto otorga mayores garantías de que un menor de edad no termine en manos de una persona violenta. Para conversar un poco más sobre cómo quedó el texto y qué es lo que se espera de ahora en más en su tratamiento en el Senado, conversamos con Ope Pasquet, diputado del Partido Colorado, quien ya tenemos aquí en nuestra mesa con nosotros. Buen día, gracias por haber venido. Bienvenido. Buen día, ¿qué tal? Gracias por la invitación. Bien. Para hacer como una vista general de cómo termina esto, ¿qué considera que es lo más importante de lo que se acaba de aprobar en diputados sobre este texto? Yo creo que la sustancia de esto es una recomendación al juez en favor de la tenencia compartida. Es decir, que no se vaya a una tenencia exclusiva por inercia simplemente, sino que se tengan en cuenta todas las circunstancias del caso concreto y que se prefiera la tenencia compartida siempre y cuando ella sirva para realizar el interés superior del menor. No es obligatoria la tenencia compartida, no pasa a serlo con este proyecto. Es una recomendación al juez. Se le dice, mire, tenga en cuenta las circunstancias del caso concreto. Hay un listado desde el numeral A, numeral I, elementos que el juez debe tener en cuenta, el primero de los cuales es lo que diga el niño o adolescente. El juez siempre debe escuchar al niño o adolescente. Después hay siete elementos más que debe tener en cuenta. Dice, bueno, si después de todo esto le parece que lo mejor es la tenencia compartida, disponga la tenencia compartida en la medida en que sirva para realizar el interés superior del menor, que sigue siendo el norte de la brújula siempre y en todo caso. En este sentido, el proyecto no cambia nada. Son los principios básicos de nuestro ordenamiento, que ya venían del Código del Niño, de la Convención sobre el Hecho del Niño, de años anteriores. Es decir, los principios básicos siguen siendo los mismos. Y, digamos, los criterios de empleo, los principios también, porque hay que estar al acuerdo entre los padres y si no hay acuerdo entre los padres, resuelve el juez. Nada de eso ha cambiado. La sustancia de esto es, repito, una recomendación al juez. Ahí está. Ahí la duda que me queda es, si todo esto no cambia nada, ¿cuál es la necesidad de hacer una nueva norma? Bueno, no es que no cambie nada, es que es una recomendación, como le decía, que antes no estaba. Ahora se agrega esto. Se dice al juez, póngale atención a la tenencia compartida, priorice la tenencia compartida, siempre y cuando sea lo que más le sirva al menor. ¿Pero eso no puede surgir de manera natural en un juez? Contemplar esa posibilidad. Entra dentro de sus facultades naturales. Sí, sin duda que entra dentro de sus facultades naturales. Yo creo que es un paso, como dije en la sesión de la Cámara, un paso muy prudente, muy equilibrado, para decir, bueno, tenga en cuenta esto. No es más que eso. Ahora, para esa recomendación no era necesario el artículo cuarto, que fue el que generó buena parte del debate legislativo, ¿no? Esa es otra cosa. El artículo cuarto establece, digamos, aclara las reglas en materia procesal, porque hay dos elementos a tener en cuenta, lo que es la competencia del juez de urgencia y lo que es la competencia del juez de familia. Son dos competencias distintas. El juez de familia es el llamado a establecer el régimen permanente en materia de tenencia y visitas. El juez de urgencia es el llamado a intervenir cuando se plantea una situación de emergencia. Por ejemplo, una mujer que llama a la policía y dice, mire, mi marido me amenaza que nos va a matar a mí y a mis hijos, dice que va a prender fuego a la casa, ¿qué hago? Esa es la urgencia. Y ante eso el juez debe disponer. Lo que hace el artículo cuarto es decir, bueno, muy bien, que el juez de urgencia disponga lo que deba disponer, no se arretacean sus facultades, no se le quita ningún poder, nada. De eso que resuelve, si ya hay un régimen establecido en materia de tenencia y visita, que se lo comunique al juez de familia. El juez de familia lo sepa. Si no hay un régimen establecido, bueno, que lo establezca el juez en la urgencia, bueno, las reglas de juego van a ser estas. Y a partir de ahí, el que se sienta afectado por esas disposiciones del juez de urgencia, podrá ir al juez de familia y decirle, mire, yo pretendo que se establezca un régimen permanente en materia de tenencia y visita. La gran diferencia está en que en la urgencia el juez falla normalmente con una llamada telefónica y sin escuchar a la otra parte, porque las circunstancias del caso no le permiten escuchar a la otra parte. En el caso que yo le planteaba, usted no tiene tiempo, dice, bueno, ubiquen al marido, tráiganlo mañana. No, no, tiene que disponer en el momento. En cambio, cuando usted va al juez de familia y presenta una demanda pidiendo que se establezca un régimen de tenencia, un régimen de visita, a eso se sigue el procedimiento extraordinario del Código General del Proceso, se le da traslado a la otra parte, se hace una audiencia, se produce prueba, eventualmente el juez recabe el dictamen de algún perito, si es un proceso con muchas más garantías. Pero es mucho más largo, ¿cuánto tiempo tarda todo eso? Claro, es mucho más largo y mientras tanto está vigente lo que dispuso el juez de urgencia. Pero justamente, como es más largo, tiene más garantías, ese tiene que ser el régimen que en definitiva prevalezca. Es lo que viene a aclarar el artículo 4, a cuya resolución se estará, estará lo que resuelve el juez de familia después de todo este proceso, mucho más largo y con muchas más garantías. Pero en ese proceso mucho más largo, ¿el juez de urgencia puede dictar medidas cautelares? Ya la dictó, se supone. Antes de comunicarse con el juez de familia. Claro, en la hipótesis que yo estaba considerando, ya había adoptado... Cautelares que incluyen las visitas al menor, no solo a la mujer. ¿Cómo, perdón? Cautelares que de alguna manera restringen las visitas al menor, no solo a la mujer. Que restringen lo que disponga el juez. Lo que disponga el juez. Eventualmente las visitas al menor. Ahora, la crítica viene porque se dice, el juez de familia podrá disponer un régimen de visitas que habilite las visitas al niño o adolescente de quien fue denunciado. Ese es el lío. Ahí está la cuestión. Le entregan los niños a los violadores. No es así. Lo que se dice es que el juez resolverá, que es lo mismo que pasa hoy sin nueva ley, porque en definitiva resuelve el juez de urgencia. Si va a haber visitas o si no va a haber visitas y en qué condiciones se harán las visitas en caso de que se hagan. Bueno, muy bien. Acá lo que decimos es, la decisión final la va a tomar el juez de familia. Es siempre un juez el que decide. Ahora, la diferencia está en que antes decidí el juez de urgencia sin escuchar a la otra parte muchas veces, sin recibir prueba muchas veces, y acaba de decidir un juez de familia escuchando a la otra parte con audiencia de prueba con todas las garantías. Entonces se dice, no, bueno, pero en el procedimiento de urgencia que se ha establecido en la ley 19.580 de violencia de género contra la mujer, a las 72 horas adoptadas las medidas de urgencia debe celebrarse una audiencia. Sí, pero todos sabemos que eso es pura teoría, que la mayoría de los casos no se cumple. No hay tales audiencias a las 72 horas. O sea, pasan meses a veces antes de la audiencia. ¿Por qué? Porque cuando se sancionó esa ley en el año 2017, se previó la creación de juzgados que en definitiva nunca se crearon porque no se dieron los fondos para la creación de esos juzgados. Crítica que en su momento se hizo contra el gobierno del Frente Amplio, que promovía la creación de esos juzgados, pero nunca aportó los fondos para crearlos. Los primeros juzgados en materia de violencia de género contra la mujer se crearon en este gobierno. Hay dos en San Carlos, se va a crear otro en Paisandú los próximos días. Y el problema es que no hay juzgados, ni jueces, ni defensores, ni peritos, ni locales para hacer que esas disposiciones de las 19.580 funcionen como en teoría deberían funcionar. El tema tiene, digamos, sus complejidades por el procedimiento, pero para terminar de explicar esta parte, ¿cuál fue la mejora que se hizo en esta última redacción en relación a la redacción que venía del artículo cuarto del Senado? Bueno, yo creo que esto es mucho más claro y está más ordenado. A mi juicio, en el artículo cuarto que venía del Senado, había elementos confusos, no estaba esto suficientemente desarrollado, había expresiones que nos resultaban equívocas. Me parece que ahora, después de haber consultado con algunos jueces, ministros de tribunales de apelaciones en materia de familia, llegamos a una redacción que nos parece mucho más clara y mucho más ordenada, que no roza en lo más mínimo los principios fundamentales del régimen. Y hago hincapié en esto. Acá no es que se le entregan los violadores, los niños, no es eso. Es siempre un juez el que va a decidir. Entonces, uno se pregunta, pero caramba, si antes decidía un juez de urgencia y ahora decimos, seguirá decidiendo en la medida que haya urgencia, pero la decisión final la va a tomar un juez de familia con las garantías de un procedimiento mucho más completo, que demora mucho más también. ¿Por qué la resistencia? ¿Por qué la oposición? Entonces, la verdad que yo no me lo explico. Y como explicación, digo, bueno, pero será que hay gente que entiende que es mejor que estas cosas se resuelvan sin escuchar al hombre, sin escuchar a la otra parte, frente a quienes entendemos que hay que escuchar a las dos partes en el marco de ese proceso con más garantías y sin perjuicio, lo digo creo que por tercera o cuarta vez, sin perjuicio de las facultades, de los jueces de urgencia, familia especializada, letrados en el interior, que ante la emergencia van a disponer lo que sea necesario y eso no se afecta a lo más mínimo. ¿Y por qué no le parece que ese argumento no fue capaz de convencer a organizaciones que velan a nivel internacional, como la ONU con UNICEF, por los derechos del niño al considerar que este proyecto atentaba contra la seguridad de ellos? Mira, en definitiva la pregunta es para ellas, no para mí, pero digo, supongo que como este proyecto de ley empezó a tratarse hace más de dos años y ha tenido varias redacciones sucesivas y varios cambios, yo creo que hay comentarios que se hacen pensando en las primeras formulaciones y no en esto último. Se dice, por ejemplo, alguno de los... Lo que pasa es que este último entró ahí y se terminó votando, ¿no? Tampoco hubo tiempo para que se expidieran o para que estas organizaciones entendieran si levantaban o no sus objeciones. Es cierto, pero también es cierto... Objeciones que fueron reiteradas sistemáticas, de manera sistemática. También es cierto que nunca sucede en la actividad legislativa que ante cada enmienda que se propone que haya que volver a consultar a los que ya opinaron, porque si así fuera no terminamos nunca con ninguna ley. Lo que pasa es que este era el nudo angular de toda la discusión, ¿no? O sea, tenemos tres escenarios. El escenario actual, sin proyecto de ley, sin ley, es el juez de urgencia ante una llamada dispone las medidas cautelares. El escenario con el proyecto como venía del Senado, lo que disponía era el juez de urgencia disponía las medidas cautelares y eventualmente el juez de familia podía levantar las medidas cautelares mientras seguía el proceso. O sea, lo podía levantar prácticamente de inmediato y parecía, por lo menos lo que yo entiendo de la reacción, es que estaba conminado a hacerlo salvo que hubiese algún elemento que afectara el interés superior del niño que fuera muy explícito, pero se disponía rápidamente del eventual levantamiento de las medidas cautelares. Ahora, esta formulación da la impresión de que el juez de familia tiene la posibilidad de levantar las medidas cautelares, pero una vez concluido el proceso y ahí sí ya está con mayores garantías. ¿Está bien el resumen? Sí, yo creo que la redacción que venía del Senado no indicaba inequívocamente que se podía disponer del levantamiento de las medidas cautelares de cualquier manera, no era tan así, pero no era lo claro que tenía que ser, nos parece que esta redacción que tenemos ahora es más clara y más precisa. Pero digo, la redacción fue cambiando y creo que esta redacción que hoy tenemos supera todas las objeciones, salvo que se entienda, repito, que lo mejor es que las cosas se dispongan con una llamada telefónica de urgencia y que eso no se toque más. Porque hoy también con las disposiciones de un juez de urgencia el afectado puede ir y pedir que se levanten las medidas, que se modifiquen, que se dejen sin efecto, pero todo eso se lo pide a un juez que resolvió en urgencia, en una situación muy especial. Entonces, ¿qué problema hay con que esto mismo vaya y se lo pida a un juez de familia que presente su demanda, de la demanda traslado, después audiencia, prueba? Son más garantías. Me queda una duda sobre el inciso octavo que también tuvo una discusión bastante fuerte que lo que señalaba, y lo voy a leer así lo textual, señala que si se decretan medidas cautelares al padre o eventualmente a la madre, deberá respetarse el derecho a las visitas de los niños y adolescentes con la persona denunciada toda vez que a juicio del juez sean acordes al interés superior del niño o del adolescente. Y ahí marca régimen de visitas. Bueno, en la sesión la diputada Rosselló, que fue una de las que negoció estos cambios, no lo votó y dijo que esto, el solo hecho de exponer a los niños a esa visita ya configura maltrato. Bueno, ahí descrepamos con Maru. Yo creo que esas cosas las tiene que decidir el juez a la luz de las circunstancias del caso concreto. No puede haber una previsión genérica para decir en ningún caso habrá visita o en todos los casos habrá visita. No, que el juez resuelva, que es el principio me parece básico en esta materia. Ahora, ¿qué pensamos? Que los jueces de familia son personas irresponsables, propensas a entregar los niños a cualquier imputado de cualquier cosa. No, hay gente seria que está resolviendo hoy en materia de familia, que está donde está en el marco de una carrera judicial. No se les imputa a los jueces de familia y a la justicia de familia en general fallar en contra de los niños. ¿Por qué vamos a pensar que si decimos que en esta materia van a resolver ellos que van a hacer las cosas mal? ¿Por qué pensamos que los jueces de urgencia que resuelven en menos tiempo y con menos garantía van a resolver siempre bien y que los jueces de familia que resuelven con más tiempo y con más garantía van a resolver siempre mal? No tiene justificación, me parece a mí. Otra de las innovaciones que tiene el proyecto es la creación de un registro por parte de la Suprema Corte de Justicia de las medidas de protección de todas las especies que hayan dispuesto en los tribunales que hayan actuado. Este es un aporte que hicimos en diputados. ¿Qué implica concretamente o cuál es la utilidad que tendría ese registro? Es la siguiente, si se tome una medida de urgencia, debe constar en ese registro. ¿Para qué? Para que si va alguien a pedirle al juez de familia tal o cual cosa, tal régimen de visitas o de tenencia o tal medida provisional o lo que fuere, el juez de familia que va a tener, que tiene la obligación de consultar al registro, sepa, a ver, en este caso, esta persona que viene acá a pedir tal cosa, ¿fue objeto de una medida de urgencia? ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Le prohibieron que se acercara y por qué le prohibieron? Remitan los antecedentes, entonces va a jugar con conocimiento de causa. Hoy puede pasar que no se haga esa aclaración, esa precisión. Un litigante de mala fe tiene que ser, obviamente, porque alguien que vaya a juez de familia y no le diga, mire, vengo acá porque el jugado de urgencia dispuso medidas que me impiden acercarme a mis hijos, que me den un régimen de visita a título de medida provisional. eso está de mala fe. Pero bueno, acá le damos al juez las herramientas, va a poder consultar un registro y va a saber quién es quién, quién le está pidiendo la medida, si fue objeto de una medida de urgencia o no. Para ese caso o para los casos anteriores que haya tenido, ya sea con otras parejas, digamos, no es para el caso concreto ese registro. Es para la persona, por ejemplo, si esto tiene que ver con un niño, en el registro constará a qué niño se refieren las medidas que se adoptaron y si el padre se va a pedir las medidas por ese chiquiri, va a saltar eso en los registros. Uno de los argumentos que han impulsado la redacción de este proyecto de ley de acuerdo a algunas declaraciones de legisladores oficialistas fue el hecho de reconocer que existen denuncias falsas y a mí me genera la duda de saber si es responsable o prudente legislar en base a una suposición que no tiene ninguna estadística, ningún estudio que haya recabado información en concreto por parte del Estado sobre cuántas denuncias falsas realmente existen. Siempre existe el comentario de mi vecino sabe que hay una, el hijo de una amiga fue tiene una, pero la verdad que no hay ningún dato concreto, robusto, que pueda sostener cuántas denuncias falsas hay en este país y sin embargo a partir de ese argumento se está legislando. ¿Eso es responsable o prudente? Sí, yo creo que no deja de serlo porque sabemos que los casos existen, todos los legisladores, bueno, muchos de los legisladores que trabajamos en estos temas, hemos recibido visitas, a veces en delegaciones, a veces visitas de personas aisladas que nos cuentan casos donde ha habido denuncias falsas. ¿Cuál es la magnitud del fenómeno? ¿Cuál es la estadística? No la conocemos. Como no la conocemos en muchas de las otras materias sobre las cuales legislamos y no tenemos estadísticas precisas. ¿No sería prudente antes destinar fondos del Estado a conocer realmente cuál es esa realidad y posteriormente sí legislar? Acá no tomamos ninguna medida que cause una lesión a alguien. No estamos haciendo un daño a alguien en función de que suponemos que hay denuncias. Estamos diciendo simplemente si hay denuncias infundadas, bueno, se considera agravado el delito, la simulación de delito. Eso habrá que probarlo en el marco de un proceso penal. Como cualquier otra cosa. Hay muchos delitos en el Código Penal que están previstos y la casuística es muy reducida. Pero no hace ningún daño porque al que realice esta conducta se le aplicará tal pena. Nada más que eso. Después estará a la prueba que en cada caso se produzca. Ahora le digo, la información yo creo que va a llegar en el correr de este año porque el año pasado cuando nos tocó la presidencia de la Cámara hicimos un acuerdo con la Facultad de Derecho para hacer una investigación empírica en los juzgados de Montevideo y Canelones para saber cómo se está aplicando la ley 19.580. Eso está para firmarse. El otro día estuve con el decano de la facultad que fue al Palacio Legislativo por una ceremonia que llegó allí. Eso se va a poner en práctica en estas semanas, este año va a terminar el estudio y podremos darle dimensión estadística al fenómeno que sabemos que existe y repito, las medidas que se toman no causan ningún daño y simplemente la previsión genérica de esa posibilidad. ¿Y ahí hay algún mecanismo de monitoreo previsto para saber si estas modificaciones van a tener un efecto positivo en ese sentido? Bueno, y habrá que hacer un seguimiento. el mecanismo que nosotros pusimos en marcha de los acuerdos que fueron habilitados por la Cámara, acuerdos para hacer estudios de impacto de la legislación, yo creo que se tiene que usar en esto. Vamos a tener un primer estudio que ya está dispuesto y ordenado y después habrá que continuar por este camino haciendo la evaluación de esta ley. Yo lo que tengo la certeza y por eso voté con tranquilidad es que esto no va a hacer daño porque estamos respetando los principios básicos del sistema, el interés superior del niño y el juez es el que decide. Eso es lo básico, eso no se cambia. En cuanto a la eficacia que pueda tener esto para promover la tenencia compartida, bueno, no sé, eso lo dirá el tiempo, veremos cómo funciona. Pero daño esto no va a hacer, así que yo no comparto los pronósticos alarmistas que me hacen acordar a lo que escuchábamos cuando se votó la LUC, aquella gente que decía van a privatizar la escuela pública, no va a haber más carnaval, todo eso no existió, ¿verdad? Acá estamos con un montón de alarmas que dicen y ahora le van a entregar a los niños a los trabajadores. Claro, más sensible el tema, no estamos hablando de la portavilla de América. El tema es otra cosa, no. No, pero le digo, hubo muchos casos de falsa alarma, ¿verdad? Entonces yo creo que acá se está incurriendo en falsa alarma porque cuando uno plantea el argumento y dice, ¿pero qué prefieren? ¿Que lo decida un juez en vía de urgencia o que lo decida un juez de familia con toda la garantía? No hay respuesta. Se sigue repitiendo lo mismo una y otra vez y no hay una contestación a ese argumento preciso. Desde su punto de vista, esa posición radica finalmente como lo ha dicho, gente que no quiere que se escuche al hombre. Es lo que yo supongo que podría explicar algunas posiciones de estas porque otro fundamento racional no se me ocurre. Si a usted le dicen, ¿cómo prefiere que se resuelva algo? ¿Con menos garantías o con más garantías? Bueno, con más garantías. Y si le dicen que no, bueno, ¿por qué? Yo supongo, es una conjetura mía, que hay gente que piensa que lo mejor en esto es no escuchar la opinión del hombre y vaya a saber por qué. Y con ese razonamiento tenemos que meter a todos una cantidad de instituciones que han estado muy en contra de esta modificación. No, yo no les imputo a las instituciones porque creo que acá juega mucho eso que les decía Hilda hace un rato, que este proceso tuvo varias versiones, este proyecto tuvo varias versiones, varios ajustes. Y esta última, la que votamos, yo creo que no merece esas críticas. Por ejemplo, una de las, no sé qué organización hizo las críticas, diciendo, se invisibiliza al niño, la ley es adultocéntrica, ignoran al niño. Pues señor, lea el artículo tercero, dice, el juez resolverá ante el régimen de tenencia que se le solicite, teniendo en cuenta los siguientes elementos, dos puntos. A, o sea, el primer elemento, la opinión del niño, niña o adolescente. Y sigue diciendo, el juez siempre y en todo caso escuchará la opinión del niño o adolescente. O sea, qué invisibilización si le están diciendo que tiene que escucharlo. Si la ley, incurriendo en el error de técnica legislativa, de reiterar las cosas, porque acá hay muchas reiteraciones, yo creo, desde el punto de vista de técnica legislativa, saca un regular deficiente, ¿no? Porque es reiterar y reiterar. Pero se dice, todo niño o adolescente va a tener un defensor en cualquier proceso que lo afecte de cualquier manera. Va a ser parte en ese proceso, se le reconoce específicamente la calidad de parte, por lo que su abogado, su defensor, va a tener todas las atribuciones que tiene cualquier abogado en defensa de su parte. Va a poder presentar escritos, hacer peticiones, apelar, en fin, todo lo que pueda ser una parte. El interés del niño está bien garantizado y protegido en este proyecto de ley. Me queda una duda sobre eso. Estamos hablando del interés superior del niño y entiendo todas las explicaciones de cómo se toman las decisiones y los jueces y las garantías que dan los jueces. Ahora, cuando estamos diciendo que se tiene que respetar el derecho a las visitas de todos los niños y adolescentes con la persona denunciada cuando el juez entienda que son acordes al interés superior del niño, ¿no implica un riesgo de todas formas? Porque estamos hablando del interés del niño, pero acá parece pensar un poco más el interés del adulto, ¿no? Porque en realidad ¿por qué no esperar a que esa persona denunciada que tiene medidas cautelares se sepa o se pueda comprobar que no hay ningún riesgo para ese niño y que esa persona no hizo lo que se lo denuncia para entonces sí poner de nuevo en contacto al niño con ese adulto y no mientras avanza el proceso bueno, lo ponemos en contacto porque creemos que no va a pasar nada? ¿No es un poco peligroso? Dejemos que el juez resuelva en atención a las circunstancias del caso concreto. Seguramente habrá casos donde el juez lea la denuncia y diga bueno, mira, por las dudas mejor que no haya visitas. Y en otro le parecerá el asunto tan débil o la denuncia estará referida a elementos que no tienen que ver directamente con el niño. Bueno, en este caso no hay problema porque el lío va por otro lado. Bueno, pero eso igual es peligroso, ¿no? No, pero eso va a resolver el juez y lo va a resolver como le decía en ese marco con más garantías y hoy lo puede resolver el juez de urgencia porque no es que hoy una vez que se adopta la medida es absolutamente inmodificable por los siglos de los siglos. No es así. La ley la 19.580 dice que las medidas que adopta el juez de urgencia pueden ser modificadas o puede disponer de su cese. Es decir, que la persona puede ir también al juez de urgencia y pedirle a mí le modifique esto porque me prohibió la visita y no hay razón para que las prohíba por esto, por esto y por aquello y el juez resolverá. Entonces estamos diciendo lo mismo, el juez resolverá. Lo decimos que es el juez de familia no el de urgencia que sin perjuicio de sus competencias que podrá también si se lo piden a él decidir él. Cambiamos de tema. Le ha tocado meter mano y trabajar sobre más de un proyecto. Este fue un caso pero también tuvo que trabajar sobre el proyecto de reparación de víctimas de grupos armados en realidad. Ahí hay varias, conversábamos con el diputado Mariano Tuches hace algunos días del Frente Amplio y él ponía varias objeciones sobre el proyecto. Voy rápido porque nos queda poco tiempo. Uno refería a la periodización, él decía por ejemplo el hecho, no entendía o no encontraba de dónde surgía la periodización a la que se había echado mano en el proyecto y ponía como ejemplo que el final del periodo por el cual se estaba eventualmente reparando era el 76 que según había escuchado en alguna de las entrevistas en una fecha elegida por el asesinato de Carlos Abdala, alguien quien, su propio hijo Pablo Abdala había dicho que él no quedaba comprendido dentro de las características que trataba de reparar el proyecto de ley porque no había sido víctima de un movimiento armado a nivel local y también señalaba que, bueno, para empezar, ese punto, la periodización, ¿por qué se elige esa periodización y si no hay un problema en la forma en que se termina determinando cuándo comienza y cuándo cierra ese proyecto? Yo no veo ningún problema porque se establece un marco cronológico para el otorgamiento de las reparaciones y para la actuación de la comisión especial es un plazo administrativo porque en algún momento usted tiene que decir se cuenta desde acá y vamos hasta ahí es necesario para ordenar la tarea ahora, no se pretende introducir un periodo de la historia nacional nosotros no estamos denominando a este periodo de tal o cual manera diciendo, bueno, acá en la historia nacional hay un lapso que se va a llamar así entonces los hechos producidos en ese lapso producen determinados efectos no hay tal cosa digo, un ejemplo muy burdo porque usted va a comprar a la farmacia un remedio que dice fecha de fabricación y fecha de vencimiento no importa que no coincida con ningún periodo de la historia nacional era fecha del remedio bueno, acá es lo mismo desde tal fecha a tal fecha no, bueno, se supone que para la determinación de este periodo en concreto debería seguirse determinados criterios históricos de saber, bueno, los casos están comprendidos dentro de ese periodo o no están comprendidos eran fechas que venían propuestas en los proyectos de ley sobre esta misma materia que remitieron el gobierno del doctor Jorge Valle en el año 2004 y el gobierno del doctor Tabaré Vázquez en el año 2007 o sea que no inventamos nada ahora, en la búsqueda de la explicación bueno, el primero de enero de 62 ¿por qué? y bueno, porque la ley de amnistía que votamos en marzo de 1985 la primera, la amnistía para todos los presos los delitos comunes y conexos con los políticos y todo lo demás que determinó que saliera en libertad la gente que en ese momento estaba presa otorgaba la amnistía desde el primero de enero de 62 entonces, si se entendió que era necesario señalar esa fecha para que a partir de allí produjera sus efectos la amnistía es razonable pensar que desde la misma fecha deben considerarse las eventuales víctimas para reparar el daño que hayan sufrido y en cuanto a la fecha terminal del periodo la del 76 ¿por qué? y bueno, porque en las listas de víctimas que fueron remitidas tanto por el gobierno del doctor Jorge Valle como por el gobierno del doctor Tabaré Vázquez hay una víctima del año 76 que no es Abdala es un militar que no me acuerdo era el nombre pero figura allí como muerto en el año 76 entonces no había ninguna razón para excluir eso y tomamos la fecha que venía el 31 de diciembre del 76 para comprender ese año donde según esas listas que se nos hizo llegar se había producido víctima es eso el otro punto que señalaba Tucci tenía que ver con por ejemplo los montos de la reparación que entendían que eran para las víctimas del terrorismo de Estado eran del orden de los 70 mil dólares y acá terminaban siendo más del doble e incluso para los plazos que se requieren o se requieren demostrar detención arbitraria para eventualmente poder acceder a una reparación que en el proyecto de terrorismo digamos en lo que las víctimas del terrorismo de Estado eran de 180 días y en este caso serían de 72 horas ¿ahí no se está introduciendo una diferencia entre unas víctimas y otras? Mire, nosotros el monto básico lo tomamos del proyecto del doctor Tabaré Vázquez porque el proyecto de Valle planteaba una cosa mucho más complicada sacar un promedio entre las sentencias que después hubo muchas sentencias eso se hacía inaplicable tomamos el proyecto de Vázquez y no por casualidad sino porque buscando digamos aproximarnos al proyecto del Frente Amplio para buscar coincidencia pero que no se nos aprobó ahí el Frente Amplio tenía mayoría y nos llevaron ese proyecto pero el proyecto del Poder Ejecutivo decía eso entonces yo digo si el doctor Tabaré Vázquez con la firma del ministro Danilo Astori la ministra Susana Barruti la ministra Daisy Turné le propuso esto al Parlamento es porque consideraban que esto era razonable era digno de ser aprobado si no no hubiera mandado el proyecto eso lo hubiesen aprobado la bancada esa fue la bancada que tomó otra decisión o simplemente no consideró el tema no le dieron prioridad eso no lo sé no sé qué pasó pero lo que no se puede negar es el hecho histórico de que el doctor Vázquez y el contador Astori remitieron ese proyecto de ir al Parlamento proponiendo eso tomamos eso no hay más misterio que ese en cuanto a las 72 horas bueno porque nos parecía que la gente que había sido secuestrada por el MLN tenía derecho tiene derecho pensamos nosotros una reparación ahora teníamos que establecer un plazo mínimo porque a veces ocurría digamos en la operativa que se secuestraba una persona para robarle el auto mantenían a la persona privada de su libertad mientras los otros llevaban el auto para cometer los delitos que iban a cometer y no se puede considerar a esa persona que estuvo privada de su libertad durante no sé algunas horas que eso merece una reparación del tipo que se está previendo en esta ley entonces establecimos lo que nos pareció un mínimo razonable para decir no bueno no es una digamos una privación de libertad táctica para cometer otros delitos sino que es el propósito de realmente secuestrar a alguien etcétera ahora de los relativamente pocos casos que hubo son plazos que superan largamente todo esto los montos me quedé pensando en eso los montos está previsto equipararlos con los de las víctimas del terrorismo de Estado o el proyecto va a ir así igual el proyecto va así por supuesto que se se descuenta lo que puedan haber percibido otros por otras leyes y sobre esto digo lo siguiente digo nosotros propusimos esto se nos dijo de entrada que el Frente iba a votar en contra y no hubo propuestas alternativas decir bueno mirá no esto no pero si proponen esta otra cosa podríamos llevarlo porque a nosotros nos interesaba nos hubiera parecido mucho mejor muchísimo mejor que el Frente votara esto como nosotros Blancos y Colorado votamos tantas otras leyes de reparación que hubo desde el año 85 hasta ahora porque estas cosas es bueno que salgan con apoyo general está cerrado se caminó bueno todo indica que sí pero no porque nosotros nos hayamos negado a considerar nada simplemente porque el Frente entendió y está en todo su derecho por supuesto decir no mire votamos negativamente entonces no hubo diálogo bueno pues si sacan esto y ponen aquello otro eso no existió simplemente se votó en contra bueno muy bien entonces nosotros nos manejamos como les decía tratando de acercarnos tomamos como referencia el proyecto que tiene la firma de Tabale Vázquez diputado Pepa Vázquez muchísimas gracias gracias a ti muchas gracias ahora hacemos